Y él dar dinero a su madre cada mes a tiempo. Y muchos regalos. ¿Muchos regalos? Y regalos también. ¿Cuáles regalos? Regalos siempre. ¿Cuáles? Siempre. Regalos, ¿cuántos? ¿Más que yo? Ok, espérate. Un compromiso. En mi país. Voy a decirte mi cultura. No importa, en tu cultura. No, en tu cultura. No me importa, en tu cultura, no en la... Y no poner un dedo en mi cara. Please, please, baja. No te estoy poniendo un dedo en tu cara. Solamente te estoy diciendo que me molesta. Estoy ya harta de escucharte decir mil veces lo mismo. Oh, your voice is getting on my nerves. Ok. Estoy harta de escucharte decir mil veces lo mismo. Your voice is getting on my nerves. Sobre el mismo tema todo el tiempo. Pipe down right now. No, ya estoy harta. De verdad que sí. Ella siempre dice lo mismo. Dame a hablar contigo. Bueno, pero estoy harta de escucharte. Chantal se ha vuelto loca. Totalmente. Chantal está un poco... Ha excedido. Ha excedido. Pienso que está atormentada. Y repite lo mismo. Mil veces. Si tú estás en boda con un hombre y duermes en un chiquito apartamento y él es enviar dinero a su madre para tener tres cuartos, dos baños, ¿cómo tú sientes? Y qué tú quieres, que ella viva debajo del puente. Yo no quiero para tú... Espérate. Espérate. No, 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 espérate. No, 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 espérate. Tranquilo, váme a hablar. No, 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 excuse me. I'm sorry, I'm sorry. Look, I'm not going to sit here and let you raise your voice at me. You need to calm down. Espérate, espérate. Tú vivías antes que él en Estados Unidos. No hay necesidad. ¿Y por qué tú tenías una mansión? ¿Por qué tú tenías una mansión? Vete a vivir abajo del puente entonces porque ella quiere que tú vayas a vivir debajo del puente. ¿Y por qué yo voy a dar todo mi dinero para llevar él ahí? Hola, pregunta, Chantal. ¿Tú te crees un favor que tú estás haciendo? Espérate. ¿Tú te crees un favor? ¿Dónde para qué, Chantal? Yo no te mandé a buscar. Yo no te mandé a buscar. Yo no te mandé a buscar. Nadie te dijo que viniera. Estás quejando. I'm not going to sit here and be disrespected by two ignorant people right now. Para ella se cree como que ella es una princesa, es una actriz, vive en un castillo, vive en un mundo, una utopía. Y pues yo no voy con eso porque yo soy una persona muy realista. ¿No tienes confianza en Pedro? Si tú no tienes confianza en su familia. Divórciate y punto. Suéltalo. Divórciate y punto. Porque es que nosotros no estamos atentos a esto. Ok, wait. She just called me a bitch. You just called me a bitch? Yes. You are a whore and you will not disrespect me like this today. Good night. Ass, bitch, ass, slut, ass, whore. I'll be right back. ¿Te haلام al yoga? I'll be right back. Cuando me lleve a bitch. Gracias.